Hola, soy Dallas, soy mami Baby, este lector suave, oíste Y este remix, con Cat Dallas Si flow, oíste Todo el dinero a mi alrededor Nadie nos va a parar Esta noche sí se jodió Y a la movie están high Y vamos a chingar, bebé Solo dime qué crees Si te vas, va a querer más Va a querer más Mami, mira, te lo meto cuando pidas Dinero a mi alrededor, por eso tú me miras Llama a tu amiga para darle a las dos No necesito que me digas, yo ya sé que soy el boss Diamantes en mi cuello, te tienen bien mojada Me encanta cuando me mamas, si te sale baba Chingamos en el fandom, no necesitamos cama Tu ex te tenía helada, conmigo estás bellaca Baby, no need to fit, I just wanna make it real I wanna hit it from the rear Tell me how it feels That pussy, I'ma kill This dick, you gon' ride I'ma lick it up You gon' suck it up all night No need for the hype, baby I'ma do it right, baby When I turn off the lights, baby You gon' wanna have my baby Ella me mira a mí, con esos ojos como si estuviera pa' ti Yo no me equivoco, te tengo en la mirada desde que llegué aquí Rolo el feeling como una bazooka Que todo el humo te llega a la nuca En las nubes los veo conmigo de fruta Se quita la sella con jugo de uva Esto es fácil, soy versátil Me he visto de cuchilla al money La gata en los panties Versace Pa' que me modele cuando esté pa' mí Estoy por seguro, en el futuro Va a querer que me hace que le peste ese culo Ya tú sabes, pa' ella soy papi chulo Dime, papá, que yo la aseguro Yo me arredo, sigo activo Haciendo chavo, muy en clavo Medio raro cuando salgo Si me trabo en el trabajo Tengo buenos mil, pero tengo más homil Pa' aplastarme todo que se meta con los míos Sigo en los mismos líos Tengo putas obligao' No se sabe, bien callao' Siempre fina por mi lao' Con mi combo activao' Siempre fresha, cicalao' Y tu flow está pagao' Que tú quieres, está cagao' Ra-ta-ta To' el dinero a mi alrededor Nadie no va a parar Esta noche sí se jodió Ya la movie están high Y vamos a chingar, bebé Solo dime qué crees Si te vas Pa' querer más Pa' querer más Pa' querer más Noji way Save the wave No lee way debe de ser Va-an Due mes